No puedes dormir bien. No puedes dormir bien, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Trisky. ¿De qué más trata, eh? ¿De qué? No, oigo. Grita. Ah, de la escolta. ¿Qué más? Bueno, eso entra dentro del homenaje de la bandera. ¿Qué más, Mía? Es que me conozco a un presidente de Estados Unidos que se llama Guadalajara. Ah, muy bien. ¿Pero de qué trata tu libro de formación cívica y ética? Ah, ahí voy a preguntar. Trisky viene y me preguntó algo importante. ¿Qué me enseñaste, Trisky? Me enseñó un papel como... Sácalo. Enséñamelo.